Pasa el tiempo y continúan sin acuerdos concretos en la negociación de la convención colectiva de la UCR. Ante esto se ha solicitado una nueva prórroga por parte del sindicato, la que no ha sido aceptada por el rector. Desde el sindicato manifestaron que la participación de Henning Jensen ha sido muy baja. La administración, repito, ha tratado de manchar el buen nombre del sindicato cuando la verdad es la contraria. Bueno, nosotros tenemos una imagen positiva, ¿cómo no podría ser? Dice que la universidad es luz de la patria. Sería muy malo para la patria que aquí al interno realmente se impongan medidas propias de una piñera o de una bananera, donde un patrón no quiere imponer por la fuerza. Al día de hoy, lamentablemente, don Henning no ha atendido las peticiones de extensión de la convención colectiva. A esto se le suma la molestia de que no avanza la investigación contra Jensen por el nombramiento irregular de su hija. Porque la corrupción no es solamente el cementazo. Aquí en la universidad, el pueblo costarricense debe recordar que se invierten 500 millones de dólares en presupuesto anual. Una fundación privada afín a la universidad que maneja 25 millones de dólares. Comparado con esos 50 millones de dólares es poca cosa, ¿no? De tal manera que los costarricenses los invitamos a que se preocupen del estado actual de las cosas de la universidad. Porque, repito, un rector que tiene en el Ministerio Público una causa que nos inquieta, que lleve más de un año y no se ha resuelto. Por situaciones similares, ministros de este mismo gobierno tuvieron que renunciar por nombrar a una sobrina. El señor rector debería tener la actitud correcta que él debería renunciar. Durante este miércoles se realizó una parrillada contra la corrupción, donde se le repartió a la comunidad estudiantil un gallo de chorizo, en rechazo a todos los actos anómalos que se han venido dando en la universidad.